Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como desea ¿Qué pasa pa? Se perdió padre, se perdió Este es el único que es bienvenido, el único de la ciudad que es bienvenido acá dentro Porque jugó para mí, se bancó a la derrota conmigo Está acá, me dijo, ah como le quiero ir por el cilindro, yo te ayudo, no sé qué Este es full bienvenido, el resto, ninguno No, no, el Facu, Facu fue el primero que me dijo para jugar para mi equipo, en el cilindro Obvio, victoria, en el equipo de Martín, son todos los traidores No, igual, y me dijo, te lo doy a Facu, no, 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 no quiero ningún navajas en mi equipo Si es que me corten el pelo, pero no los quiero en mi equipo Que me tiñen igual, porque hace buen color Otra cosa, tenemos que jugar con la camiseta de raza, para fomentar la unión Los 22 que están dentro de la cancha No te guste, hecha por Kappa ¿Por qué? Y botines, hechos por Nike ¿Lo puso a botines aidas? ¿Ya tenés todo tu equipo, lo tenés completo? En teoría sí Pasa que medio como que me sobran un par de nombres O sea, yo le dije a Martín, 11 titulares y 5 suplentes Capaz somos 7 suplentes 5 o 7 Porque, posta, con la OXEI Ya tengo 6 nombres Yo la OXEI ¿Eh? Lolito, Sequi, Cabbage, Nano, Moro, Unicornio Ya son 6, Pimpe, yo 8, Pablito Yo somos 9, me queda una banda de gente afuera Claro Entonces, para mezclar y armar otro equipo más piola Puedes meter uno como Facu Que no es streamer, pero que está ahí con la Pim Porque Martín mandó un mensaje only Amigo, mirá, yo voy a leer el mensaje que mandó Martín Ah, sí, igual, Martín flashó Me puso Amigo, en mayúscula esto Only streamers, eh Nada de músicos, humoristas, etc. Claramente, en esa lista no nombra peluqueros Solo streamers, así es el pacto Yo voy a meter mucho patadura Mi equipo es una bosta Subió el equipo son Facu Navaja, Marco Navaja Luken, Straca, ¡Cuida en todo! ¡Me estoy matando! Ah, claro, ahora hay una lesión encima de la taja, ¿no? Sí Bueno, ojo, yo arquero, está Sequi Pero tengo otro arquero titular Un arquero pro Que es streamer ¿Eh? Streamer Hoy Lo ponía Lo ponía streamer ahora Pero va a estar peor, va a estar peor Para mí juega el Kun, Leo Párez Eh, Driuzzi que streamea El Kun streamea El Kun streamea Marcos Rojo Eh... Va a venir a un stream Neymar Uh, Neymar streamea ¿Vos se querés jugar para mi equipo? Se lo está a punta Habla muy bien español ¿Habla bien español? Muy bien español Eh, perro, ¿querés jugar? Se contaba abajo Defensa Pero no tuvimos donde ponerlo Yo también Yo no estoy arriba La defensa muy por arriba La defensa de Martín Se queda a pedazo El momo para mí es puro humo No, Martín dijo que el momo de defensa se cae a pedazo El momo para mí se cae a pedazo Puro humo Puro humo Los Wands están arriba Arriba esta están los dos Puto Igual yo a los cinco minutos voy a estar muerto Porque yo literal no sé jugar en cancha once Me pierdo Con lo cual soy el típico de arrancar el partido Pum, voy corriendo arriba La perdemos, vuelvo abajo Y ahí ya me morí Chato Ya Ahí ya no Porque distinto en cancha 5 Cancha 5 subió y bajó todo el tiempo Cancha once voy a Vamos a sacar el medio Voy a correr arriba Para buscar el pelotazo No va a llegar porque no vamos a perder la mitad de cancha Cuando lo vuelve la mitad de cancha Voy a volver corriendo Se va a ir afuera Y ahí voy a llegar así Me gusta porque no ¿Lolito juega? No 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 Lolito me dijo Eh Si querés juego Le podés decir que no nunca ¿Cómo le decís que no a esa persona? ¿Cómo le decís que no? ¿Cómo le decís que no? Es una pena de abrazarlo amigo ¿Cómo le decís que no? ¿No le podés decir que no? Hola Hola ¿Viste amigo God? Tiene, eso diré ¿Te perdón? ¿Te perdón? Pum Pregunta Una de las preguntas será Camiseta Vamos a tener una camiseta de Razzi Sí La misma que a mí me gusta Titular es suplente pero hacemos ¿Quiere la que yo le quiere? Ah ¿Usted quiere la suplente? Es negra No hay negra creo Si hay negra la quiero yo también Escuchame Ah ¿La pueden tenerla viste? Mirá Si ustedes juegan con este o sea con esta o viceversa No nos vamos a distinguir Llega a estar la negra y no hay chance Es que va a tener que Es que realmente te doy dos goles de ventaja para que me den la negra Pues la negra no tiene sentido Es muy falchera Es más parece que evoca un poco Antes que empiece la cuarentena tuvieron seis meses, siete Sin ser Marquito Navaja y Johnny Navaja O sea streamers Era solo peluquero Y nos invitaban a jugar Y amigos literal no podían creer que nosotros queramos jugar ¿Me atienden? Gol Gol Así empezó todo Y estaban Johnny, Facu, Marquito Entonces yo como por eso les doy como siempre el punto a favor Después Marquito lo disputamos Y estuvo disputado, tenés razón Facu es el problema, te lo aclaro y te doy la mano tenés razón Tenés razón Yo voy a admitir frente a la cámara que estoy jugando una carta No te digo ilegal, porque no es ilegal Pero estoy jugando una carta fuerte que no era necesario Una carta que iba a generar disputa porque cuando se habló acá en el asado Jugando con los pibes Dije Marquito juega para ahora o trae a Facu Y Martí me dijo Traes a Facu y es choreo Y en ese momento como que se pasa Pero para, juega muy bien Se juega muy bien, obvio No discuto En ese momento no se habló más y dije bueno A Facu no lo meto Hoy veo el equipo Veo el equipo Marco Navaja Facu Navaja y dije Me robaron Insta Terminamos el partido De tu partido, tu clásico Nos abrazamos, empieza la joda, el chicaneo, todo eso Me dice en el cilindro nos cogemos de nuevo Pará, 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 pará Amigo, pará, pará Pasa que Facu Navaja es una de ventaja enorme Porque no se lo juega bien Sino que aparte juega en cancha de once Está en su hábitat Y Marco también Y es, jugarlo dos No, no, pará Marco es de Babi de acá No, Marco juega en cancha de once Siempre Pero todos los jugadores Babi han jugado a cancha de once Yo también jugaba a cancha de once No, yo me cogí nunca en la cancha de once No Cuando yo te hice una cancha de once Me caí, me di la cara contra el piso Y salí, pedí el cambio Y me puse a llorar Literal De hecho los pies me dicen que juega en cancha de ocho No me gusta jugar en cancha de once Ramiro, tirar un cambio de frente Y que te salga como el orto ¡Dos! ¡Va! ¡Pasea, pasea! ¡Pero! ¡Perdón, perdón! Para mí, pero Yo para qué Para que sepas Porque literalmente Viene con ánimos de 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 tirar la buena Pero escúchame Para que te sienta bien Yo literalmente Te tendría que haber filmado el partido que jugamos al otro día de tu partido Yo, amigo Literalmente Era una cosa para filmar Nunca vi un partido de discapacitados que no eran discapacitados. El corte NHL literalmente se puso la casaca de Racing. Estaba full toro, pantaloncito corto, entró a la cancha full sacado. Amigos, nunca había una cosa igual. A los cinco minutos, pero te lo juro por mi vieja. Y no sé con qué señor, solo porque mi vieja está viva. Entra NHL, cinco minutos pueden preguntarle a él. Amigos, dice, chicos, me siento mal, no puedo. Pará, 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 sale. Se sienta literalmente así, en la cancha se sienta así. En un costado así. No doy más, dice. De golpe se va enojado. Pensamos que se había tickeado con él mismo porque... Se va así, tres, tres, levité solo. Se trajo tres, levité. Es una locura, no sé qué. Empiezas a convidarle. Amigos, estaba bicho, no sé si lo tenés en el aire. Bicho, así. No jugó mal, pero estaba diez minutos del partido, estaba así. Yo tenía dos rodillas menos. ¿Te acordás por lo del padre y todo eso? Tenía dos rodillas menos. Ese fue gol. Corríamos, intentábamos correr. Luquen, fuera de estado totalmente. Pero obviamente, tres veces más estado que lo demás. Amigo, había que firmar ese marchito. Yo le dije, traca, lo que estamos haciendo es una vergüenza. Cada persona nos mira y dice, estos tipos vinieron y agarraron la plata y las quemaron así. ¿Empezamos a presentar equipo? Amigo, yo anoto. Tenemos dos arqueros, vos. Si querés empezar por el arqueros. Yo tengo que tomar algo. Martini, ¿puedo ser? ¿Un Martincillo? ¿Es una Red Bull? No, Red Bull. Amigo, me voy a amar y acabo de terminar de entrenar, me tengo una Red Bull. ¿Qué sí? Para espaciarme a dos manos. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Estás poniendo a cosquita? Porque ahorita no te recomiendo. ¿Eh? Y porque se terminó en la defensa, tiene que venir otra Vidone y dispara a la Canizia. ¿Aquí es la Canizia? No pasa nada. ¿Cuál es? ¿Aleixander Canizia? ¿Hay un Vialito o algo? ¿No? Y Vialito no te recomiendo. ¿Cuál? No te recomendaba nada en la casa. Escuchame. Arquero es Gio Matiamarini, pero está Leo Batellini, el escabeado. Que es arquero de cancha once. El andote. Tipo no el andote, el otro. ¿Arquero de cancha once? Siempre atajo en cancha once. Y es alto, o sea, me voy a pensar, creo que sí que ibas a jugar. ¡Gol! Eh, ¿no me parezco a Benedetto ahí? ¿Un toque? ¿A Marcelo? Pero, amigo, no me iba a quedar sin etiquetar a ningún manera. ¿Este Benedetto? Yo sé quién es ese Benedetto. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Este Benedetto? ¿Mañana? Este es un pelotudo. No. Joda, joda, no, no, te la va la mala. Esto justo está por decir que chau, mañana me entrevista en la cancha de Boca. ¿Entendés? Nunca me sirvió. ¿Siempre? Eh, dígame. Perdón, perdón. Eh, se me encapó. No, no, dígame si no. Me acaba de tirar la entrevista, babillo. Hola, ¿Pesetto en dónde va a quedar? En casa. ¿Pesetto quiere jugar para nosotros? ¡No lo llevaba a jugar! Me levanto, veo tu equipo, cara de orto nazi, salgo al patio y le digo, Pesetto, ¿qué onda? Hay que armar la lista de jugadores. ¿Vos para qué vas a jugar? Me dice, y yo juego para la SEA. Listo, full Trader League. Entré. Cerré la puerta. Ema, amigo, si este pibe pudiera jugar. Sí, si él pudiera jugar, ¿me dejarías con Facu, no me metería a saquero? No, te lo metía con una huella, te digo. No. Amigo, la semana se le llena a él, para mí fue una semana de mierda. Fuimos a jugar tacha 8, se le llena a él. Y la edición más larga de la historia. No, aparte, juego el viernes con navajas, la tía se rompe el tobillo. El martes jugamos con ellos y él se lastima la rodilla. Dije, amigo, ¿qué me está pasando? Pero con Juan no te dice nada, en realidad. No, se trabó la rodilla y él te iba a joder a la rodilla, tenía que ir al médico. ¿Cuál la derecha? Te voy a eso. No, ahora te voy a... Ojalá que nunca pare, el día de sonar, pa' que siga el vainer. Él dice que termina la tres, pero yo le bajé, pa' que siga la tres.